Yo que tanto a ti te quise mi amor Y tú me hiciste sufrir Solo me hiciste sufrir Si supieras que dolió tu traición Pero yo voy a seguir Y ahora te vengo a decir Vete con tu amor Que yo no necesito sufrir más Vete con tu amor Que yo no necesito sufrir más Vete con tu amor Que yo no necesito sufrir más